Este martes continuaron los trabajos en el Puente Rojo que comunica la zona de Liceo Unesco con Barrio San Andrés aquí en Pérez Celedón. En total fueron dos puentes que recibieron intervención luego de las lluvias del viernes por la tarde. Los rellenos de aproximación fue donde se concentraron las afectaciones. Las estructuras resultaron ilesas. Nos falta habilitar y estamos en ese punto en este momento lo que es el Puente Rojo, lo que conocimos como Puente Rojo. Ahí nos falta todavía llegar con los rellenos de aproximación. Ya hicimos el enrocado y la protección del aletón que quedó un poco en el aire. Por dicha no tiene daños estructurales importantes y esperamos que hoy podamos dar habilitado ya ese paso entre el Liceo Unesco y San Andrés Ciudadela del Río. Los trabajos comenzaron desde el fin de semana para garantizar la seguridad de los usuarios. Desde el pasado viernes, sábado, domingo y pues ayer día lunes estuvimos trabajando en sitio. Ayer quedó habilitado lo que se refiere al puente a la altura del ingreso a Fudeviol en Quebradas. Ya ese acceso ya está con tránsito normal. Estas fueron las únicas afectaciones que se reportaron en Pérez Celedón.